Nunca pensé que encontraría a alguien distinto como vos Si fue difícil el encuentro, conocerte, conocerte fue un error En tantas cosas yo te odio, que me hace mal estar con vos Quisiera tenerte muy lejos, olvidarme, olvidarme de quien sos Odio de vos, tu sonrisa ganadora, esos ojos de resielo y tu forma de mirar Odio de vos, como se mueve tu boca, lo que siento si me rozas, lo que dices al hablar Odio de vos, que no te odio, ni un poquito que me gusta así que ya no puedo más Lo que creo que te amo más que a nadie, más que a todo yo te amo Yo te amo, no te odio Me pasan tantas cosas juntas, que se me parte la razón En mi cabeza yo te odio, y mi corazón, mi corazón está con vos Será el comienzo de una historia, será tal vez un gran amor Es tan intenso lo que siento, es tan grande, es tan grande esta pasión Odio de vos, que no te odio, que no te odio, ni un poquito que me gusta así que ya no puedo más Porque creo que te amo más que a nadie, más que a todo yo te amo Yo te amo, no te odio Odio de vos, esos bucles de princesa, esa risa que es tan fresca tu carita de muñeca Odio de vos, tus colores, sus tridentes y tus tudes y tus flores tan hermosa y diferente Odio de vos, que no te odio, ni un poquito que me gusta así que ya no puedo más Porque creo que te amo más que a nadie, más que a todo yo te amo Yo te amo, no te odio